Mancon 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 Caigo como el orto ¿eh? ¿Y el SNAI no lo he visto hoy? El SNAI lo he dicho antes, yo jugaba pero que estaba currando al saco Ah, vale, vale Creo que me viene un millón Caigo… yo voy a azul Pasan, pasan de largo, tranquilos, estamos bien aquí Vienen dos detrás, vienen dos detrás Este ha caído mejor que yo, ¿eh? ¿Están por ahí contigo, Manco? No, conmigo no Aquí no hay nadie, Willy ¿Dónde han ido, tío? Si ellos estaban más abajo que yo Pues llevo 30 balas, tío ¿Un chaleco, un casco del 1 o algo? Eh, Roxa, es uno en la terraza, arriba Por aquí, se mete dentro Ah Están yendo por ahí, Bebe Joder, lo que le he fallado Tengo que ayudar a Bebe Espera, espera Tienes uno por aquí, Bebe Bajado Bajado Por el centro No, tío, me han tumbado de la derecha De 5, de 5 Chavales, aquí, rojo En la roca En la roca Este tío, Roxas Buena Nada, no tengo Joder, que manco Echete por 3, Abu Que te levanta He tumbado uno, que hay dentro Callar, callar, callar Hay uno dentro, eh No te muevas, eh, Abu No, no, tranqui, estoy safe Esquina, esquina He tumbado este de aquí Hostia No sé por dónde, cuidado Déjame que me meta un kit Hay un neto ahí, si puedes ir, eh Le metemos flashes si quieres Pero puedes, yo creo Ah, vale, vale, que sí Claro, claro que puedo, tío Joder, no te había visto que tienes esto aquí delante Me estaba quedando loco Tu patra aquí, ¿dentro? ¿Dentro? Está arriba Me escucho Sube, sube conmigo Muertos Este equipo muerto, eh Ya acabo de pillar ahora Acá ve uno Punto azul Está yendo pa'l fondo Ahí Oye, aquí no hay nadie No sé, hay dos al fondo, acabo de ver Ahora sí sube, no te he visto, tío Aquí, en mi punto hay uno, reventado Tumba, en mi punto Vale Aquí Ahí Ahí Comió, comió En el puente, chicos, en el puente Bajao este En el puente, no, alguno En el muro, en el muro, ¿no? Han disparado con una subfusil, eh, aquí al lado Sigue gente viva, eh, el mío no está muerto Acá está, acá está, acá abajo, mío Remato a uno Acá, acá abajo Ahí Muerto del tirón este Bueno, bueno Me curo un momento, eh Buah, este tiene por seis Dejo una por ocho Ampliados Escojo la... Ah, bueno, ¿la quieres tú, Roxxas? La procho La cocheación No sé de dónde salen coches, por aquí, tío No te preocupes Cerquita de donde se compra, creo ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Eh, si veo un coche me voy a bajar, ¿vale? Para pillarlo Está volviendo Voy a pillar el papamóvil, ¿vale? Vale, vale El eléctrico ¡Papamóvil! ¿Bebe? Ah, que Bebe no está, tú Joder ¿Te llamo Rojo? Marca un sitio y yo te sigo Rojo... O... Estas pequeñas, aunque Rojo está más en el centro Vamos a estas Vale, vamos ahí Esconder bien los coches, porque para salir de ahí vamos a flipar Eh, no hay nadie, creo, eh Está looteado Está looteado Sí, pero no hay nadie, creo No tiene pinta Vale Ah, digo, he perdido la porocha, tío, no me lo puedo creer, pero no En estas podéis subir también, eh Oh, yeah Coche, 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 chavales Mi marca, papamóvil Les doy, eh, no vienen hacia aquí Bueno, pues yo voy a ir a cambio, venga, amigo Hasta luego, amigo Para preparar para irnos, eh Dope, ¿nos están haciendo algo bonito para el séptimo aniversario del Puyo o qué? Eh, chavales, esto es por aquí, eh, por rojo Están aquí, están aquí, están aquí Ahí, 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 chicos No los veo Ni yo, pero ahora vendrán, digo yo Eh, mi marca, por la izquierda Derecha, derecha En el árbol de izquierda hay uno Tumbao Tumbao Para el coche ayudarle No le doy, tío, que bueno soy He tumbado uno ahí también Va, don a kill Alguien ha rematado con un car, tú, a través del humo, que es heavy Yo, yo, he disparado al humo y he rematado Cabales, hay que irse, eh Chavales, hay que irse, ¿me escucháis? Sí Pues coche y vámonos Yo cruzaría el puente y me iría al otro lado, eh Vale Aunque no tengo muy claro dónde va a cerrar, ya sabes que esto trollea Piar el otro coche, pillar el otro coche Está pinchado Está pinchado Cuando has dicho, oye, que no nos lo pinches, los tiros que disparaban, que no sabían dónde eran, era nuestro coche Cuando Rosa estaba diciendo, está punchado, está punchado, es que significa que lo habían pinchado, ¿vale? Eh, vamos aquí a rojo, Bebe Eh, está caendo gente ahí Pues ponte aquí, ponte aquí Aquí en la tetita, la tetita está de aquí de la derecha Aquí, 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 aquí Aquí estamos bien La tetita Coche ¿Por dónde? Sí Tanqueta Tomando cerveza, no se puede estar mal, estás tomando cerveza, cabrón de mierda Tienes una varilla del 7, Bebe, como 10 o así, o 15 Sí, tengo 48, te puedo dar La tanqueta ahí, están cogiendo un loot Ya la han cogido Ah, que estás allí Movo el papa móvil, eh Eh, si lo mueves aquí, no lo van a funerar, eh Si… Bajado el de… Cuidao, cuidao, cuidao Si lo mueves aquí arriba, Manco no lo funeran Vale, tranqui, tranqui What? ¿Cómo no muere? Bueno, bueno Increíble, pegaste 36 Tabales, escuchadme, gente por aquí, por rojo Los que han caído en paracaídas La pala, Bebe Ah, vale, vale ¿Coche? Pero, ¿están todos muertos los de la tanqueta? No, 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 no No Nos van a furar los de azul, chicos, eh Llevar cuidado, que como se suban ahí… O sea, estamos, la verdad, en un guá y los otros están más altos, sí Por todos los lados están más altos O sea, hay gente en rojo y en azul, ¿no? Me ha quedado claro eso Sí Con azul tienen que venir los de las casas Azul no los he visto No, no, no Pero tienen que venir los de las casas Los que nos están pegando de enfrente Chavales, voy a pillar esta posida aquí Para ver que no venga nadie por la carretera Me voy contigo, Manco Vale Yo le he dicho al Ticketon, pero no puedes jugar el sábado Ojo, ¿es a ti, Manco o no? No, 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 estoy bien, estoy bien Aquí tengo un sitio de puta madre Estoy yendo, estoy yendo ¿Por dónde están disparando? Le veo, le veo, en rojo Estaba lejos, está en este árbol justo, lejos Le dispara allí, ¿eh? Aquí le dispara Tío, si hay que pillar a rojo y amarillo, ¿eh? Bueno, estamos bien, estamos bien Sí Estamos bien, tienen que venir estos de aquí Que están peor que nosotros mil veces Vale, van a ser que cogerán coche Le veo aquí Ahí, ¿eh? Sí, le veo Me voy a disparar Un tío ahí, tío Un tío ahí Un tío ahí Un tío de amarillo ¿Se mueve a esta piedra, Yayo? ¿Abuelo? Sí Me estoy yendo izquierda, ¿eh? Con ellos, ¿eh? Para estar un poco más en zona, ¿eh? Vale, vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Antes de rojo de antes Pues ahí Viene la tanqueta Por aquí La tanqueta En cuanto la veáis Si podéis esprayarla, tío Sí La veo De hecho le voy a meter un cargadorcito Allí Viene hacia mí, ¿eh? Esta gente tiene que cruzar en el lesbeo, tío ¿Se va o eres, abuelo? Se va, se va Se va, se va Tío, ¿qué pasa con la gente del otro lado? Ahora van a empezar a correr Ahora van a empezar a correr Vale Cruzando, cruzando por rojo Un notas ¡Han saltado con un coche! ¡Dios! ¿Qué ha pasado un tío con el coche, tío? ¿Lo tenéis en rojo? Hay gente, hay gente aquí arriba Hay gente aquí arriba Ahí por mi punto ¿Están corriendo, abuelo? ¿Los ves? En rojo, en rojo Que ha saltado con el coche, tío Ahí, ahí, van a salir por ahí Pero espérate ¿Viene el del coche? Han pasado con el coche Han pasado con el coche saltando Están por aquí O sea, se van a poner por aquí, seguramente Acá han de disparar de fuera de zona, ¿eh? Por el papá móvil Un tío aquí corriendo Un tío corriendo por fuera de la zona No te voy a curar, ¿eh? Por la zona Yo me voy de aquí porque no tengo curas Tío, es allí, tío, es allí Sí, le veo ¡Hostia! Creo que van disparando de atrás, chavales Rosas Tengo un coche aquí, paro un coche Conmigo Vale, voy Aquí, mi marca Rosas, te tengo, no te muevas Si nos matan, nos han matado ¿Por aquí? ¿Rojo? Voy, manco, voy No sé si es uno o son varios Vamos a ver esos del agua, ¿eh? Sí, sí, sí No tengo desregargado el car, ¿eh? ¿Lo has tirado de una ese? Está por aquí, reventado Va a estar por ahí, pues Desnivelo un, abuelo Tumbao Son los del papá móvil Los de la mierda esta Muertos, muertos Le robo el camión Buenísimo Y él es el camión ahí, bebé No hay nadie, no, abuelo Es que no tengo nada Arriba No hay nadie, creo, abuelo Ah, no hay nadie No, creo Creo que se ha muerto por zona Puede ser, puede ser, puede ser Han disparado un cerrojo de aquí, de 125 De ahí, abuelo, cuidado ¿Cómo va usted, bebé? No llevaba ni balas Hombre, el casquito del test Ah, no, si se ha ido, abuelo, mira Estás ventilado, ¿no? Sí No por ahí, abuelo, cuidado Quédate tú con este Voy a coger el otro coche, ¿vale? Para covers Están asomando, son dos, eh Roxas Vale, vale A la izquierda de azul Los recojo, chicos Ya, en azul hay dos Abu Vamos Mira, le va por el medio de la nada y le llega un coche, ¿vale? Tiene que haber uno más Mira, uno en borde de zona, eh Le pillamos, eh, bebé Frena aquí Os va un coche, más coche Un tiro, un tiro Fumado ¿Dónde están? Aquí uno no queda ¿Quién falta? Es que hay dos ¡Ay, joder! Está reviviendo, bebé Está reviviendo, bebé Buena, queda uno ¿Dónde está abuelo? En amarillo había uno, pero no sé si es ese el que... Es el último Está acá, está acá conmigo Fíjate, dale un tirito, que lo voy a ir con el sartén Buena ¿Y si? Vamos, GG Buenas, chavales He matado a un puto tío, joder Buenas, chavales Yo creo que he robado un poco, eh Yo creo que esto he robado a Sao Mira Mira, el que me ha matado atravesando la pared Sí, 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 sí Usando hacks ¿Qué pasa, tío? Mira, sí Bueno, pero hasta el 14 de marzo, eh Hasta mañana No, 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 a mí me lo han bloqueado entero, eh Hostia, si he robado, tío Ladrón de guante blanco, tío Hostia, si he robado, tío 5 kills by the face Hostia, tío Tío